Recuerda esto porque es el mayor error y por el que yo he pasado a la hora de crear contenido. Mejor hecho que perfecto. Cuando empiezas a crear contenido, entras en frustración, te frustras. Porque quieres hacerlo todo perfecto y ahí no tengo el peinado perfecto, ni el micrófono perfecto, ni la cara perfecta. Y entonces, ¿qué pasa? Que dejas de hacerlo. Porque la perfección es la enemiga de la acción. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Que hagas, que hagas, que hagas, que hagas, que hagas, que hagas. Porque cuantas más veces hagas, más cerca estarás de ser excelente. Porque la frecuencia es la amiga de la excelencia. Que te voy a enseñar esta herramienta de inteligencia artificial que te va a permitir poder crear más de 40 clips con subtítulos en menos de un minuto. Y antes de partirlo en tres cachitos de 15 a 20 minutos, lo vamos a publicar en Spotify. Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast que estoy haciendo todos los martes. Concretamente, el día de hoy te voy a contar cuál es mi estrategia de creación de contenido en redes sociales. Te voy a enseñar cómo me aprovecho de la inteligencia artificial para poder crear contenido en todas las plataformas. Cómo incluso crear el contenido con subtítulos a golpe de clic. Cómo poder crear más de 40 vídeos con subtítulos y editados con un solo clic. Todo esto lo vamos a ver en el episodio de hoy. Pero, ¿cómo llegué a la conclusión? O más bien, ¿por qué he decidido hacer o definir una estrategia de creación de contenido? Y es por una regla muy sencilla, muy sencilla. En el último lanzamiento, donde facturamos 500.000 euros en 5 días, me di cuenta de un dato importante. Un dato que no podía dejar pasar. Y es que, al final, cuando terminamos un lanzamiento, siempre hacemos un briefing para ver, oye, pues, qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal y qué cosas se pueden mejorar. Creo que esto es, al final, lo que nos ha permitido escalar tan, tan rápido, ¿no? Y poder facturar, pues, medio millón de euros en tan solo 5 días. Y haciendo ese análisis, me di cuenta de que lo que estaba ocurriendo era que un gran porcentaje de personas... Ahora no recuerdo exactamente cuánto era el número exacto. No recuerdo cuánto era el número exacto. Creo que eran unas 72, 73 personas, más o menos, del total del lanzamiento. Es decir, en el lanzamiento, compraron 250 personas a 2.000 euros que cuesta el producto. Es medio millón de euros. Pero qué curioso, cuando me paro a investigar y me doy cuenta de que 72 de las 250 personas han entrado por vía orgánica, ¿no? ¿A qué le llamamos vía orgánica? Pues, hay dos, digamos, tenemos dos fuentes de adquisición de clientes. Fuente orgánica, a través de redes sociales, donde yo no pago por ese cliente, y a través del tráfico. Tráfico es cuando yo invierto en publicidad, cuando yo pago porque ese cliente me conozca. Orgánico es cuando ese cliente ya me sigue en redes sociales, o hace ya tiempo que me conoció y está suscrito a mi lista de correos, etc. Entonces, me di cuenta de que 72 personas, es decir, 140.000 euros, más de 140.000 euros, venían de forma orgánica. Es decir, gente que me seguía de redes sociales. Y entonces yo me paro a pensar, y digo, hostias, si es que hace relativamente 6 meses no tenía una cuenta de Instagram. ¿Empecé de cero? ¿Cómo he podido crear una audiencia de más de 15.000 personas? ¿Y cómo he podido, incluso, poder llegar a generar más de 140.000 euros con esta audiencia? Gracias a la estrategia de contenido. Y eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy. ¿Cuál es la estrategia de contenido que yo voy a utilizar personalmente? Porque es importante que entiendas una cosa. Y es, cuanto más tiempo pasa una persona contigo, más probabilidad tienes de que te compre. No es lo mismo que alguien se vea un vídeo mío de Instagram Reels de 30 segundos, de 40 segundos, que tú que estés aquí consumiendo este podcast de una hora, hora y 20. No es lo mismo. Por eso, cuanto más tiempo pasa una persona viendo tu contenido, más probabilidad hay de que te compre. Esto no es aplicable a las relaciones. En las relaciones creo que ocurre el efecto inverso. Cuanto más tiempo pasas con tu pareja, oye, cuidado, más probabilidad hay de que aquello se trunque. Pero cuando yo hablo de creación de contenido, seguramente si no estás muy familiarizado, si no tienes una cuenta o si no estás acostumbrado o acostumbrada a crear contenido, te vienen dudas, incertidumbre de, oye, pues me cuesta mucho exponerme, no soy lo suficientemente bueno, no tengo una buena cámara, no tengo seguidores. Y esto es una estrategia a corto y a largo plazo. Pero vas a ver que da igual que te cueste exponerte, que da igual que tengas miedo a hablar, da igual. Porque del mismo modo que a conducir no se aprende cuando te dan el carnet. A conducir se aprende conduciendo. A correr se aprende corriendo, a grabar contenido se aprende grabando. Y eso es indiscutible. Ahora bien, y estarás de acuerdo conmigo, de nada sirve crear contenido si nadie te ve. Porque si nadie te ve, nadie te compra. Y si nadie te compra, no tienes un negocio. Tienes una ONG, tienes una asociación que está genial, pero no tienes un negocio. Por eso tu objetivo debe estar en crear contenido y promocionar el contenido. Y es lo que te voy a enseñar en este podcast. Ambas partes. Cómo crear el contenido, qué plataformas yo utilizo, cómo lo creo incluso, cuál es mi estrategia. Y también cómo lo promociono, ¿no? Cómo es posible poder crear una audiencia como hemos hecho nosotros de más de 15.000 personas en menos de 6 meses. ¿Cuál es esta nueva estrategia? Pues se divide en dos partes. La parte de creación, como te decía, y la parte de promocionar. ¿Cuál va a ser la parte de creación de contenido? Yo siempre abogo, y quizás, bueno, pues... Para que puedas entender esto, te voy a poner un ejemplo que escuché hace poco. Que debes entender que hay dos tipos de consumidores en redes sociales. Hay dos tipos, ¿vale? Hay dos tipos de personas que consumen contenido en redes sociales. Y yo puedo ser las dos, y tú puedes ser las dos. Pero entiende cuáles son los intereses de cada uno. Por un lado, tenemos al que es adicto al tabaco, que necesita fumar su cigarro, que necesita estar constantemente con esa sensación de estar fumando esa nicotina, que no puede esperar una comida entera sin fumar, que cuando se toma el primer plato y mientras le traen el segundo, cuando necesitas salir del restaurante para fumarse un pitillo, está ese primer tipo de persona que lo que necesita es todo rápido, ya, ahora, necesitas esa droga, ya. Y después está la persona que quizás es adicta a la heroína, ¿no? Que es una persona que le lleva más tiempo, que le gusta extender ese placer. Y 30, 40 minutos y una hora consumiendo. Y en redes sociales pasa lo mismo. Está la persona que necesita ver vídeos de TikTok, Instagram, Reels, YouTube, Short, todo el rato deslizando para arriba y para abajo. Y también la persona que necesita consumir contenido extenso, disfrutarlo, como este podcast, ¿no? De una hora envolverse, disfrutar cada sonido, cada palabra. Están los dos tipos de personas. Y debes ir a los dos. Te voy a contar una pequeña metáfora, bueno, una pequeña historia incluso. Y es que cuando yo empecé a bailar, yo siempre había sido arrítmico toda la vida. Yo era de las personas que cuando iba a la discoteca se ponía sentado en el sofá o apoyado en la barra y trataba de absorber lo menos posible en cada trago. ¿Por qué? Porque yo era una persona muy estratégica. Entonces, si yo absorbía lo menos posible en cada trago, me permitía estar el mayor tiempo posible en la barra con el brazo derecho apoyado. Y lo que eso implicaba, que era no bailar. Ese era el nivel de arritmia que yo tenía. No sé si se dice así, si no, pues disculpa. ¿Qué es lo que ocurre? Que poco a poco empecé a ver, cuando surgió TikTok, etcétera, empecé a ver vídeos de 30 segundos, 40 segundos de gente bailando bachata. Y yo decía, joder, qué bien baila este, qué guay, ¿no? Sería poder bailar como ellos. Pero en ese momento yo no podía acceder a más. Es decir, oye, yo quería ver, o yo podía ver este tipo de vídeos de 30 a 60 segundos, pero a mí no me lleves a un congreso de tres días o no me lleves a una clase de una hora porque no aguanto. Porque es demasiado tiempo para mí viendo el baile. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de consumir tanto, tanto, tanto contenido de corto, ¿no? Entre 30 y 60 segundos, nosotros le llamamos contenido ligero, me acabé enganchando. Piqué en el anzuelo. Y fue ahí cuando dije, oye, voy a probar una clase de una hora. Y probé una clase de una hora. Y cuando terminé esa clase dije, voy a apuntarme a clases de bachata. Y me apunté a clases de bachata. Y cuando llevaba un mes, dos meses en clases de bachata dije, voy a apuntarme a un social. Un social son tres días bailando bachata sin parar de casi sol a sol. Y me apunté a un social. Si yo me paro a pensarlo, cuando yo comencé era inviable, era imposible verme tres días bailando de sol a sol. Era imposible. ¿Qué es lo que ocurre? Que poco a poco, a través del contenido, mi nivel de consciencia fue aumentando. Pero empecé con vídeos cortitos. Entonces, estos vídeos cortitos son ganchos que debes utilizar para atraer a tu audiencia. Pero donde realmente vas a convertir a desconocidos en compradores va a ser con vídeos largos. Así que la estrategia que te voy a dar hoy tiene una combinación de ambas dos. ¿Por qué es importante ir a por los dos tipos de consumidores? Porque el que hoy es un adicto al tabaco, puede que mañana sea adicto a la heroína. ¿Cuál va a ser esta estrategia? Y es bastante, bastante sencilla. Permíteme ver un poquito de esta infusión. Todo se basa en una semana, ¿vale? El planning de contenido que hacemos es a una semana. Yo no creo en que pueda planear creación de contenido para un año, para ni siquiera para 30 días o para un mes. Me cuesta mucho poder mantener una rutina así. Entonces, lo que hacemos es fijar siempre el objetivo de una sola semana. Porque es más sencillo que seas capaz de sacar el contenido de una sola semana que el de todo un año. Además, que te entra sensación de agobio. De, tengo todo tan, tan, tan planeado que al final me agobio, no hay huecos. Entonces, esta estrategia de contenido, vaya, es muy sencilla. Mira, todos los martes yo voy a publicar un vídeo extenso. Es decir, un vídeo podcast como este. Lo voy a publicar en YouTube, en la plataforma de YouTube. Normalmente, yo el programa que utilizo para grabarlo es Stranger. Porque directamente lo grabo desde mi ordenador. Ahora bien, que tú no lo quieres grabar desde tu ordenador, puedes hacerlo perfectamente con tu teléfono móvil. Es decir, coges tu teléfono móvil y te grabas, lo pones en un trípode. Siempre, y aquí va un consejo, por favor, las dos cosas más importantes cuando grabas contenido es que tengas buena iluminación y el audio. Entonces, cosas que te recomiendo para que tengas buena iluminación a la hora de grabar. Ponte siempre, si no tienes unos focos, que al final venden focos en Amazon por 10, 12 euros. Un foco que lo pones detrás del móvil y grabas. Si no, oye, pues no quieres gastarte 12 euros en un foco, que yo sí que te lo recomiendo. Lo que puedes hacer es buscar simplemente una ventana y que la ventana te esté dando de cara. De esta forma, la iluminación será mejor. Y la calidad, por tanto, se va a ver muy, muy bien. Independientemente, insisto, del móvil que tengas. Obviamente, pues si tienes un móvil de mayor calidad, pues se verá bastante mejor. Y si no, pues se verá un poquito peor, ¿no? Regular. Pero es clave que te pongas frente a la ventana. Y dos, para el tema de audio, no hace falta que tengas un micrófono como el que yo estoy grabando. Que cuesta 500 euros. Puedes coger un micrófono de corbata. De estos que te lo conectas directamente al móvil y que cuesta 15 euros, 20 euros. O incluso, si no estás en un espacio abierto donde no haya mucho ruido, con el micrófono mismo que tiene incorporado tu teléfono móvil, es suficiente. Recuerda esto porque es el mayor error y por el que yo he pasado a la hora de crear contenido. Mejor hecho que perfecto. Cuando empiezas a crear contenido, entras en una frustración. Te frustras porque quieres hacerlo todo perfecto y ahí no tengo el peinado perfecto, ni el micrófono perfecto, ni la cara perfecta. Y entonces, ¿qué pasa? Que dejas de hacerlo. Dejas de hacerlo porque la perfección es la enemiga de la acción. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Que hagas, que hagas, que hagas, que hagas, que hagas, que hagas. Porque cuantas más veces hagas, más cerca estarás de ser excelente. Porque la frecuencia es la amiga de la excelencia. Entonces, no busques hacer lo perfecto. Busca hacerlo. Volviendo a la estrategia. Todos los martes, contenido pesado de aproximadamente una hora. Una hora, hora y veinte. Es lo que yo te recomiendo. Y ahora entenderás el por qué. Este contenido, si lo vas a grabar desde un ordenador, lo puedes grabar directamente en StreamYard. Es una plataforma, la verdad, que nosotros hacemos lanzamientos siempre desde ahí. Desde StreamYard.com, creo. De hecho, tienes 10 euros de descuento si entras por nuestro enlace. Que es incubadoralanzamientos.com barra diagonal StreamYard. Y te darán 10 euros de descuento. Y la verdad que es una pasada esa plataforma. Porque te permite poder emitir en directo en calidad. Te permite poder compartir pantalla. Es muy sencilla. Poder incluso grabar podcast con diferentes integrantes. Que más personas accedan y ambos podáis grabar podcast juntos. Es muy intuitiva. Es muy sencilla. Y ya veo otras plataformas, como por ejemplo, pueden ser OBS. Otras plataformas que veo bastante complejas a la hora de crear contenido. StreamYard, sin embargo, lo veo muy intuitivo y muy sencillo. Y es lo que yo también recomiendo a los alumnos de la incubadora. Entonces, una vez grabado este contenido, en caso de que, oye, pues lo hagas directamente desde el móvil, no pasa absolutamente nada. Si ya lo quieres pasar a adicción, el programa que yo te recomiendo es CapCut. Pero supongamos que ya tenemos nuestro contenido grabado. Lo publicamos el martes, 7 de la tarde. Es hora que yo suelo publicar o que yo te recomiendo un poco por estadísticas que he ido viendo. Es cuanto más gente hay activa. 7 de la tarde, martes, publicas ese contenido extenso. O lo haces en directo. Cualquiera de las dos opciones. A mí me gusta alternar, directo o lo programa. Un poco en función del tiempo que vaya teniendo. Pero es importante que crees esa rutina, que establezcas esa rutina. Y habrá gente, ahora que se pregunte, incluso tú, puede que te estés preguntando, oye, ¿y si no me ve nadie, Dani, qué es lo que puedo hacer? Seguir haciéndolo. Porque ese contenido no lo haces por el número de espectadores. Lo haces por ti. Porque sería como frustrarse por salir a correr por el campo y que nadie te esté viendo. Y estás en medio del campo corriendo, jadeando y a la vez llorando a lagrimones porque nadie te está viendo correr. Oye, que esto lo haces por ti. No lo haces por el número de personas que te está viendo. ¿Y por qué esto es importante? Por lo siguiente. Y es que de este vídeo extenso de una hora, hora y veinte, vamos a extraer tres vídeos de veinte minutos. Entre quince y veinte minutos. Ahora te explico cómo lo vamos a hacer. Pero un poco para recapitular. Vamos a publicar todos los martes o todos los domingos cuando, oye, mejor te venga. Yo he establecido los martes porque me apetece. Tú puedes coger los domingos o los viernes o el día que quieras. Publicas tu contenido. Importante. Dani, ¿sobre qué tema publico el contenido? Porque si tú quieres vender algo relacionado con el desarrollo personal, si te pones a hablar de calzoncillos usados en tus vídeos, quizás no tenga mucha relevancia. Entonces, ¿cuál es la temática que debes tener en tus vídeos? Temática relacionada con tu avatar, es decir, tu cliente ideal. Ese cliente ideal tiene problemas, tiene dolores y también tiene sueños que le gustaría alcanzar. Entonces, lo que debes pensar es, oye, ¿cómo puedo yo ayudarle a solucionar este problema? Imaginemos por un segundo a alguien que viene de una ruptura amorosa, lo acaba de dejar con su pareja, esta persona está con tristeza, con soledad, con incluso sensación de nostalgia, ¿no? Por recordar aquellos momentos que tiene con su pareja y, en consecuencia, ha dejado de amarse, ha dejado de quererse. Pues no vas a subir un vídeo donde hables del tiempo, del bonito día que hace hoy, ¿no? Lo que le vas a enseñar a esa persona es, oye, ¿cómo puedes superar tu ruptura? ¿Cómo puedes amarte a ti misma detrás de una ruptura? Utilizar sus problemas y sus sueños para convertirlo en la temática de tus vídeos extensos. Si es importante, y aquí te doy un pequeño consejo, es que puedes utilizar ChatGPT, ChatGPT, es esta herramienta de inteligencia artificial que supongo que conocerás para poder extraer los títulos. Cuando te comuniques con ChatGPT es importante que crees un frame. Al principio, cuando empecé a bailar en bachata, siempre me hablaban del frame y no sabía qué. ¿Cómo que frame? ¿Por qué debo utilizar el frame? Y el frame es el encuadre, la postura inicial, desde donde parte todo. Si tú no tienes un frame, si tú no tienes un contexto, en bachata es muy complicado poder guiar, porque falta información en el mensaje. Y ocurre lo mismo aquí. Si tú a ChatGPT no le pones en contexto, no le dices, oye, mi cliente ideal es esta persona y tiene estos problemas y tiene estos dolores y me gustaría crear un vídeo de una hora que voy a publicar en YouTube y lo único que necesito es que me des 5 ideas, 10 ideas. Si no le pones ese contexto, al final ChatGPT no hace magia. Te va a entender, va un poco a intuir qué es lo que quieres. Pero lo más importante a la hora de comunicarte con la inteligencia artificial y con ChatGPT es que le pongas en contexto, que establezcas tu frame. En este caso el frame sería ponerle situación de quién es tu cliente ideal y qué es lo que vas a hacer o qué es lo que necesitas. Ya está. Ahí te dará una serie de títulos y escoges el que mejor te convenga. Una vez que ya tenemos publicado, déjame que dé un sorbito a esto. Una vez que tengamos ya publicado nuestro episodio extenso, vamos a descargar el vídeo de YouTube. Lo puedes hacer directamente desde tu cuenta o buscar aplicaciones externas. Pones en YouTube descargar o cómo descargar vídeos online y te descargas tu propio vídeo. Y lo que vamos a hacer es partirlo en tres fragmentos entre 15 y 20 minutos. Lo puedes partir o dividir con CapCut, con Adobe Premiere. Yo la plataforma que siempre recomiendo y considero que es una de las más intuitivas es CapCut. Entonces, te descargas ese vídeo, lo pones en CapCut y ahí lo vas a cortar entre 15 a 20 minutos. Este contenido lo subiremos tres días a la semana. Es decir, si yo he publicado el contenido el martes, subiré un vídeo de 15 segundos. Uy, de 15 segundos, perdón. Entre 15 y 20 minutos. El miércoles, otro el viernes y otro el domingo. Aquí un detalle importante y es que cada uno de estos vídeos tiene una idea distinta. Y por tanto, el título va a ser distinto y la miniatura va a ser distinta. No caigas en el error de publicar los vídeos de 15 a 20 minutos con el mismo título y la misma miniatura que el vídeo extenso que hemos creado de más de una hora. Porque al final, la gente no lo va a ver distinto. Va a ver que es el mismo vídeo y entonces no va a entrar a verlo. ¿Qué es lo que buscamos o cuál es la finalidad de todo esto? Pues gente, enganchar a gente para que vaya a ese vídeo de más de una hora, ¿no? Porque igual hay gente que por el título o por la miniatura del vídeo de más de una hora y por el tiempo incluso dice Uff, demasiado tiempo. Yo no me puedo ver este vídeo tan tan extenso de una hora. Además, la temática no me interesa. Pero igual subes un pequeño clip con una idea de 15 a 20 minutos donde dice, hostia, pues esto sí que me interesa. Y ve este vídeo de 15 o 20 minutos. Ya hemos conseguido que esa persona dé ese primer paso de ver ese clip de 15 a 20 minutos. Y es importante, y esto forma parte de la estrategia, que cuando tú publiques este vídeo de 15 a 20 minutos, estos tres vídeos que vamos a publicar de forma semanal, pongas, importante, quédate con esto. Esto es muy importante. Que pongas en la descripción el enlace al vídeo extenso y pongas este episodio o este clip forma parte de este vídeo extenso y pongas el enlace al vídeo extenso para que de esta forma a la persona que ha entrado, que le ha gustado y quiera seguir viendo, simplemente haga clic y ya la tenemos convertida a este clip extenso. Nuestro objetivo, y con esta estrategia, volviendo a lo que decía al principio, es que las personas vayan a ver el contenido extenso de una hora. ¿Por qué? Porque cuanto más pase una persona viendo nuestro contenido, más probabilidad hay de que nos compre. Entonces el objetivo es, a través de todos los medios que vamos a ver durante este podcast, llevarnos a estas personas a este contenido extenso de más de una hora. Volviendo o recapitulando, todos los martes o cualquier día de la semana, coge el día que quieras, martes, el día que quieras, domingo, publicamos ese vídeo extenso. Te recomiendo a las 7 horas españolas, ¿vale? Para los que sois de España. Una vez que lo hemos publicado, vamos a descargar ese vídeo y lo cortamos en 3 fragmentos entre 15 a 20 minutos con CapCut, con Adobe Premiere, lo que queramos. Y lo vamos a programar. A lo importante, esta opción de programar. No esperéis a que llegue el día y la hora para poder subirlo. Programarlo. Lo programamos directamente en YouTube. Debes saber 3 cosas importantes aquí. Cambiamos la miniatura. Podéis crearla con Canva. Súper sencillo. Cambiamos el título para que sea diferente. Y 3, en la descripción del vídeo vamos a poner Oye, este episodio forma parte de este clip completo. Y pondremos el enlace al vídeo extenso. De esta forma, a quien le guste, a quien le interese, va a poder ir a ver este vídeo. El vídeo extenso, que es lo que nos interesa a nosotros. Aquí hay un pequeño detalle que te debo confesar. Y es cuando tú publiques ese vídeo extenso, vamos a aprovechar y lo vamos a descargar. Y antes de partirlo en 3 cachitos de 15 a 20 minutos, lo vamos a publicar en Spotify. Como Spotify tiene su propia plataforma, Antes era Anchor.fm, ahora es Spotify.podcaster. Si pones Spotify para podcaster o para podcast, te va a aparecer. Y lo que hacemos es, con ese vídeo entero de una hora, hora y pico que tenemos, lo subimos directamente a Spotify. Sí, Spotify ya permite poder subir vídeos. Entonces, vamos a descargar el vídeo extenso. Antes de partirlo en estos 3 cachos, lo subimos a Spotify para podcaster, que es totalmente gratis. No tienes que pagar nada. Entonces, lo que hacemos es, con el mismo contenido, estar en diferentes plataformas. Y esto también lo vamos a ver ahora con el tema de los Reels, que te voy a enseñar esta herramienta de inteligencia artificial, que te va a permitir poder crear más de 40 clips con subtítulos en menos de un minuto. Bien. Entonces, ya hemos creado ese vídeo extenso de más de una hora. Lo hemos subido a Spotify. Lo hemos partido en 3 cachos de 15 a 20 minutos y lo hemos dejado programado. Hemos cambiado las miniaturas, hemos cambiado el título y también hemos añadido, súper importante en la descripción, el enlace a el vídeo extenso, de más de una hora. Y ahora llega la magia. Y es que, hace unos meses lo que hacíamos, que era un trabajo bastante extenso, y es lo que hemos cambiado ahora, hace unos meses lo que hacíamos era, teníamos nuestro vídeo extenso y, o bien, lo editábamos nosotros con CapCat, es decir, buscábamos fragmentos de entre 30 y 60 segundos para publicar en Instagram Reels, en YouTube Search y en TikTok. Íbamos uno a uno editando esos vídeos, lo descargábamos, lo recortábamos, CapCat, le añadíamos subtítulos, lo cortábamos. Ese era un jaleo terrible. Sí que es cierto, es que después tenía su recompensa. O la otra opción que teníamos era delegarla. Pagábamos más o menos unos 7 a 12 dólares por que alguien nos editase el reel. Pero ahora esto ha cambiado. Ahora ya las cosas no son como funcionaban anteriormente. Las cosas, gracias a la inteligencia artificial, han cambiado. ¿Y qué nos va a permitir esto? Poder hacer más, mejor, y en menos tiempo, gracias a la inteligencia artificial. ¿Cómo es posible? De una forma muy sencilla. Mira. Al final, debes entender algo. Y es que para poder llevar a alguien a que consuma tu contenido extenso, debes engancharlo, debes atraparlo. Y estos vídeos, estos reels de entre 30 y 60 segundos es lo que nos va a permitir poder enganchar a gente que no te conoce para convertirla en gente que te compre. Con esta herramienta de inteligencia artificial vamos a poder editar más de 40 vídeos de un minuto con subtítulos, con cortes, con ganchos, con marca en menos de un minuto. La herramienta se llama Opus Clip. Lo que hacemos es copiamos ese enlace extenso, ese vídeo extenso de más de 40, perdón, de más de una hora, copiamos ese enlace en YouTube y lo pegamos en la plataforma Opus Clip. Tiene su prueba gratuita y si no, creo que son como unos 9 dólares al mes. O sea, relativamente nada para todo el trabajo que hace. esperamos entre 1 a 5 minutos más o menos dependiendo de la duración del vídeo, de la calidad, etcétera y automáticamente nos da 40 vídeos de 30 a 40 también dependiendo un poco del tipo de contenido que hayas creado con subtítulos creados. Además, tú le dices el diseño, oye, quiero que los subtítulos sean en esta tipografía, en este color y te los crea. Además, te hace cortes. Oye, en caso de que haya algún silencio, que haya algo que no encaja ahí, te hace cortes. En caso de que vea que hay cosas, oye, pues igual esto sobra porque te has desviado del tema, pero la otra parte después de esta desviación que has tenido sí funciona. Te elimina la parte sobrante y te junta, te pega las dos partes que son interesantes y que van relacionadas con el tema. Entonces, para nosotros ha sido un descubrimiento este nuevo año esta herramienta de Opus Clip porque ya no tenemos que pagar a editores, ya no tenemos que invertir tiempo haciéndolo con CapCut, sino que con esta herramienta de Opus Clip de inteligencia artificial vamos a poder editar entre 30 y 40 piezas de contenido a golpe de clic. Y además, y lo que es para mí la bomba es que vas a poder publicarlas desde esa misma plataforma en YouTube Search, en TikTok y en Instagram Reels. Llevan el mismo formato, entonces lo único que tienes que hacer es vincularlo, vincular tu cuenta de YouTube con tu cuenta de Opus Clip, vincular tu cuenta de TikTok con tu cuenta de Opus Clip, vincular tu cuenta de Instagram Reels con tu cuenta de Opus Clip y automáticamente vas a poder o publicarlo al momento o programarlo, lo cual te va a hacer ahorrar tiempo y dinero. Y algo muy potente de esta plataforma es que cuando tú le das un vídeo te hace una lista de entre como te decía 30 a 40 vídeos donde te dice oye, el número 1 tiene un 99% de score, de puntuación sobre 100. El número 2 tiene, entonces, te va dando puntuación en función del tipo de vídeo, puntuación para convertirse en viral, es decir, para que consiga visitas. te dice, oye, este vídeo con este contenido y con este gancho, nosotros en poco en base a nuestra experiencia le damos un 99% de score, de puntuación sobre 100. Entonces, tú ya más o menos sabes cuáles son los mejores clips de ese contenido extenso. Esta es una herramienta que se utiliza mucho en Estados Unidos, gente muy, muy top la está utilizando como... No me sale este nombre de este chico que acaba de hacer un lanzamiento muy, muy grande y que empezó con lo de Instagram Reels. Bueno, Gran Cardón, por ejemplo, la utiliza, Gary V, la utiliza y muchos más sobre todo en el mercado de Estados Unidos. Aquí en España no tanto, pero ya te digo que va a venir dentro de poco aquí. Estoy segurísimo porque nosotros ha sido el descubrimiento del 2024, conocer esta herramienta Opus Clip. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya le hemos arrojado el vídeo a esta herramienta, nuestro vídeo extenso, el vídeo de una hora, le hemos compartido el enlace y nos ha arrojado muchos clips de entre 30 y 60 segundos. Ahora lo que vamos a hacer es programar un reel, un YouTube short y un vídeo de TikTok al día durante 5 días. Es decir, la semana tiene 7 días, va a haber 2 días donde no vas a subir reel. Tú decide los 2 días que quieras para dar un poco de descanso, un poco de tregua. Pero durante 5 días vas a programar un reel. ¿Por qué? Porque buscamos frecuencia, buscamos estar constantemente en el top of mind de esta persona, buscamos atraer a nuevas personas. Sí que es cierto que no vas a poder atraer si no conoces lo que ahora te voy a enseñar que es cómo poder promocionar ese contenido porque recuerda que si nadie te ve nadie te puede comprar. Entonces, ahora vamos a ver cómo promocionar ese contenido para que gente pueda ver el contenido que estás creando. Por eso te digo que da igual si empiezas desde cero o si no tienes ni idea. porque con esta estrategia vas a poder no solo crear tu contenido sino también promocionar esa estrategia que yo personalmente estoy utilizando en la empresa. Lo que hacemos como te decía compartimos ese enlace con Opus Clip nos va a arrojar los vídeos de entre 30 y 60 segundos. Tú le dices qué tipo de subtítulos quieres, si los quieres en el centro, arriba, la tipografía, etcétera. Y una vez que lo tengas lo programas directamente desde ahí tardas tres segundos en programarlos por cada vídeo tres segundos no más te lo prometo tres segundos y lo programas. De esta forma vas a ganar mucho tiempo y también mucho dinero. Ten en cuenta que nosotros pagábamos entre 5 a 12 dólares por vídeo. Por vídeo de esto de entre 30 y 60 segundos a un editor. Si haces cuentas oye es que nosotros estaríamos pagando pues si la plataforma nos arroja 40 vídeos vamos a poner un precio medio de 10 dólares 400 dólares por cada vídeo que le compartamos a Opus Clip estamos ahorrando 400 dólares. Entonces por eso digo que es una revolución esta plataforma. Una vez que ya tenemos este contenido programado en nuestras redes sociales en YouTube Short en TikTok y en Instagram Reels ¿por qué lo hacemos o por qué lo publicamos en esas redes sociales? Porque nos lleva el mismo trabajo porque el tipo de formato es el mismo y puede que un vídeo no te funcione en YouTube Short pero puede que sí en TikTok o al revés. Entonces buscamos con los mismos recursos llegar al mayor número de personas posible. Sí que es cierto que esta es un poco la estrategia a nivel de creación. Todo esto que te he dicho nos sirve para crear publicamos es decir escoges un día a la semana publicas este vídeo extenso de más de una hora después lo recortamos bueno después lo subimos a Spotify para Podcaster después ese vídeo lo descargamos y lo recortamos en tres piezas de entre 15 y 20 minutos con los tres factores que te he dicho cambiamos título cambiamos miniatura y en el enlace ponemos enlace al episodio completo y después vamos a compartir el vídeo extenso de más de una hora con Opus Clip para que nos arroje esos vídeos entre 30 y 40 vídeos de entre 30 y 60 segundos que vamos a programar programamos 5 Reels 5 Shorts y 5 en vídeos de TikTok una vez hecho todo esto nos queda la parte más más importante que es promocionar nuestro contenido porque si nadie nos ve nadie nos va a comprar cómo lo promocionamos a través de 3 vías la primera es a través de la vía de Instagram vale a través de Instagram vamos a promocionar el contenido cómo lo vamos a hacer para ello debes tener cuenta de empresa entonces una vez que tengas publicados tus Reels yo lo que te recomiendo es que veas el Reel de los últimos 7 días es decir si has subido los últimos 7 días 5 Reels que veas cuál de ellos es el que tiene más visitas pues si ves que oye de los 5 que has subido los últimos 7 días hay uno que tiene 200 otro 300 otro 200 otro 300 otro 200 y hay uno que tiene 1000 vamos a promocionar ese que tiene 1000 y para ello entraremos al Reel le daremos al botón azul de promocionar publicación para que te aparezca este botón azul debes tener una cuenta de empresa si no no vas a poder verlo botón azul promocionar publicación ajustamos edad de nuestro cliente ideal de nuestro avatar súper importante que siempre tengas claro a quién te vas a dirigir quién es tu cliente ideal quién es la persona que quieres que te escuche porque esa va a ser la persona que quieres que te compre porque yo no hago anuncios no hago publicidad desde mi cuenta personal donde hay más de 30.000 personas que me siguen porque son personas que me siguen por mis viajes por ver lo que hago si soy guapo o soy feo si hago esto o hago lo otro están cotilleando pero no quieren crear un negocio online que genere 10.000 euros son simplemente cotillas entonces no está ahí mi avatar no está ahí mi cliente ideal ¿dónde está? en mi cuenta de Instagram de la incubadora de lanzamientos entonces es ahí donde comparto todo el contenido relacionado con negocios online como te decía promocionamos esta publicación botón azul es muy sencillo seleccionas la edad un rango de edad hay uno que una vez que me dijo me dijo un alumno oye pero si todas las personas son mi avatar si yo voy a todo el mundo y si vas a todo el mundo no vas a nadie entonces es más importante que seas preciso que que te pases de largo prefiero que seas preciso y te quedes ahí y te dejes incluso a gente fuera que te pases de largo entonces seleccionamos edad un rango de edad país y unos intereses yo te recomiendo un máximo de tres intereses ¿a qué me refiero con interés? pues si tú por ejemplo te dedicas al desarrollo personal tu avatar debe tener interés en desarrollo personal coaching y quizás motivación o psicología es un ejemplo una vez que tenemos definida esta parte y que hemos seleccionado el presupuesto puedes empezar invirtiendo desde un euro al día un euro al día aquí ya un poco depende de tu presupuesto lo dejo en tus manos tú decides cuánto te quieres gastar la segunda forma es a través de una comunidad de whatsapp y no te asustes no te alarmes que esto es algo que puede crear todo el mundo al principio y un poco por lo que a mí no me gustaba whatsapp era porque solo se podían crear grupos y qué ocurría cuando tú creabas un grupo que la gente cuando salía aparecía fulanito salió fulanita salió se perdían muchos mensajes al final todo el rato con notificaciones absurdas porque se salía la gente del grupo podías ver los miembros del grupo y se perdió como un poco la magia de whatsapp sí que es cierto que siempre fue muy importante porque cuantas más vías tengas de poder comunicarte con tu audiencia es decir con las personas interesadas en comprar tu producto más fácil va a ser que te compren entonces nosotros utilizábamos grupos sí que es cierto que se volvió un poco molesto por lo que te digo la gente salía entraba saltaba las notificaciones y entonces lo que hicimos fue cambiar y pasarnos a canales y crear un canal esto no es algo que solo hagamos nosotros de hecho el Real Madrid tiene su canal el Barcelona tiene su canal Ibai tiene su canal gente reconocida se ha dado cuenta de que whatsapp también está apostando por las audiencias por la gente que quiere crear audiencias y por eso dan la posibilidad de hacer canales ¿cuál es la diferencia entre un canal y un grupo de whatsapp? que en un canal cuando la gente sale de ese canal no pasa absolutamente nada nadie se entera esa es la ventaja número uno la ventaja número dos tú puedes enviar mensajes e incluso notas de voz y dejarlas programadas a través de una de una herramienta que te voy a enseñar ahora más adelante entonces tú puedes enviar notas de voz dejarlas programadas puedes dejar mensajes programados etcétera y la cosa número tres es que si tú creas una comunidad o creas un canal únicamente tú puedes ver a los miembros el resto de personas que están en el canal no pueden ver al resto de miembros y por qué esto es tan potente y tan maravilloso porque antes cuando tenías un canal había algún papanatilla que lo que hacía era que iba escribiendo a todos los contactos oye pues yo tengo un piso en tal te interesa oye yo tengo esto y al final se creaba un mal ambiente una mala vibra en el grupo con esto de las comunidades no pasa ¿por qué? porque no pueden ver cuáles son los integrantes del grupo únicamente te ven a ti a los administradores de ese grupo ¿cómo se crean los canales? muy sencillo a través de Funnel Chat F-U-N-N-E-L Chat es una herramienta tiene un costo son 45 euros al mes pero te prometo que es una gozada de hecho nosotros la utilizamos empezamos a utilizarla únicamente para lanzamientos y ahora la pago todos los meses de forma religiosa creo que tienes algún descuento si entras por nuestro enlace pruébalo es incubadoralanzamientos.com barra diagonal Funnel Chat F-U-N-N-E-L-C-H-A-T y lo que te permite esta herramienta es crear las comunidades directamente desde ahí las comunidades tienen hasta una capacidad de mil personas mil personas puedes meter en esa comunidad de hecho nosotros tenemos una que si no estás te invito a que accedas tendrás el enlace en la descripción también el primer comentario fijado y puedes programar los mensajes entonces lo que yo hago es a través de esa comunidad informar a la gente que está dentro cuando publico un nuevo vídeo y ahí sí puedo llevarme a la gente de esa comunidad a que vea el vídeo porque recuerda que si nadie te ve nadie te compra y cómo creo esta o cómo me llevo esta gente al canal de WhatsApp a través de Instagram recuerda el primer paso es promocionar publicación la gente va a acceder a tu perfil te va a ver te va a empezar a seguir y mi call to action mi llamado a la acción es oye únete a la comunidad entonces se unen a la comunidad de WhatsApp y ya ahí yo les voy enviando mensajitos cuando me voy acordando pero sobre todo lo que hago es avisarles de cuando creo un nuevo contenido para que vayan a verlo y por último y la última vía y esta quizás un poco más para avanzados es a través del email marketing cuando hacemos un lanzamiento recopilamos muchos emails entonces es una forma también de poder tener contacto con esas personas a través del email entonces cuando subimos un contenido pues hacemos lo mismo le invitamos a través del email a que vayan a verlo y así es como hemos logrado crear una comunidad de más de 15.000 personas en cuestión de 6 meses y no solo eso sino que ya has visto que en el último lanzamiento 72 personas entraron por esta vía orgánica es decir nos reportaron un beneficio de más de 140.000 euros así que empieza ya a trabajar tu estrategia de contenido recuerda que es muy sencillo se divide en dos partes tenemos la parte de creación y la parte de promocionar de distribuir la parte de creación vas a crear un vídeo extenso en YouTube lo puedes hacer a través de StreamYard o con tu teléfono móvil después lo publicaremos el segundo paso es publicarlo en Spotify para Podcaster es una herramienta totalmente gratuita te lo descargas y lo publicas ahí el tercer paso es lo dividimos en fragmentos entre 15 a 20 minutos le cambiamos la miniatura el título y ponemos enlace del episodio completo en la descripción ese sería el tercer paso y el cuarto subimos el vídeo completo es decir compartimos el enlace con Opus Clip esta herramienta de inteligencia artificial para que nos arroje los Reels y publicaremos un Reel un YouTube Short y un TikTok durante 5 días de la semana los días que quieras no te compliques con eso vas a poder programarlos como te decía directamente desde la aplicación eso en cuanto a la parte de creación en cuanto a la parte de promocionar de distribuir el contenido uno a través de Instagram con el botón azul de promocionar publicación dos con la comunidad de WhatsApp y tres con email marketing esto es todo espero que te haya gustado este episodio si es así suscríbete si no estás viendo en YouTube si no estás viendo en Spotify compártelo con quien quieras que le pueda servir y gracias y nos vemos muy pronto